¡Llegamos! ¡Llegamos Mochito! ¡Llegamos Mochito! ¡Llegamos Mochito! ¡Llegamos Mochito! Delante que era su mar amigo un hombre quiso dejar su honor y fue agredida con ferozania La violencia que en su risa le rojo Y extrajo en su roja la navaca Ante cómplices y cabal de temor Contuvo como ibas en la subida Estaba en juego o la del Señor Y extrajo, mujer, valiente Yo apuño a los nozones o no al ángel del sol Y me mandó esa noche una traición Adiós, ahí la noche Historia de un tiempo que pasó Adiós, ahí la noche Suelta, pobre juez y la razón Adiós, ahí la noche Si paradas cuando encontró el amor Adiós, ahí la noche Sobre el día de su vida lo perjó Adiós, ahí la noche Bella luna, madre negra que logró Adiós, ahí la noche Convertir en realidad lo que soñó Échale ¡Échale! La noche doña Entre y la noche ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!